Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu planeta Pinceladas, el que te mantiene al tanto de las noticias, de los chismes y filtraciones, también hacemos chismes de viejas, por allí pues vienen y se los comparto. Hoy les voy a hablar de una noticia oficial, pero antes te voy a recordar, ayer hice un video hablando de una nueva forma para denunciar a los que bajan de liga, te voy a dejar dos cositas claras, es en el disco oficial, en un canal, si compartes cosas que no son, te van a banear de ese discord, así que ojito, tienes que hacer lo que yo expliqué en el video, esa es la idea. Hay gente que está haciendo las cosas totalmente opuestas, compartiendo solo ideas, hay gente que está compartiendo fotos de no sé quién, bueno, eso está mal gente, se los digo de verdad, está mal. Y lo otro que te voy a decir es que yo no estoy en contra de los que son free to player que bajan de liga porque no tienen un hogar competitivo, estoy en contra de los que son MK2, MK3 que están en liga experto, liga diamante y ligas más bajas jodiendo a los nuevos, ojito con eso. Fíjense, las noticias de hoy son bastante interesantes, así que bueno, dale like si te gusta este contenido y suscríbete al canal. Vamos a ver cómo quedó el balance de los escudos de los microchips, qué tanto va a afectar la jugabilidad y te voy a dar una opinión que de verdad que cambié mi forma de ver a estos microchips y te voy a explicar por qué. Por cierto, te voy a dejar un video recomendado en el comentario fijado. Ok, fíjense, el balance que se dio es este. Balancearon también las armas, estas, las que son tipo vortex, pero bueno, como sé que casi nadie las usa, ahí está la información, te aumentaron el daño y esas cositas. Lo que sí nos está afectando bastante son estos benditos escudos. Ahora, ¿qué cambió? Cambió el tiempo de duración de estos escudos, o sea, ¿cuánto tiempo van a estar activos? Me voy a enfocar más que todo, ahí tiene la información, pero me voy a enfocar en el que más molesta, que es el tercero de abajo, ¿sí? El tercero de abajo, que se llama on mill damage, ¿sí? Que es el de abajo. Ok, fíjense, ese pasó de T2 de 1,5 a 1 segundo, en T3 pasó de 2 a 1,5 segundos y en T4 de 4 a 2 segundos. Ese es el tiempo que van a durar activos. Ahora, te pregunto a ti, el problema que, ¿cuál era? El tiempo que duraban activos o la frecuencia con que se activaban. Déjame en los comentarios, ¿cuál piensas que es el problema? Yo pienso que es la frecuencia con que se activan. ¿Pero por qué es la frecuencia? Ya les voy a explicar. Fíjense, acá tengo uno de estos, ¿qué es el que les digo? Fíjense, este es el que más se utiliza porque es el que más se activa. ¿Pero por qué más se activa? Porque si el robo recibe más de 70k de daño en 5 segundos, activa el absorber. Los ochos hay que hacerle más daño y el T2, pues casi nadie lo usa en ligas altas. Entonces, esto va a seguir activándose con muchísima frecuencia en el juego. ¿Qué piensas de eso? Yo te voy a dar mi opinión. Actualmente tenemos esto. Yo he hecho muchísimos videos de esto y de verdad que ahora he cambiado mi forma de ver los escudos en los drones. Tenemos esto que aumenta 80% de daño y tenemos esto que aumenta más el daño. Esta combinación es capaz de destruir literal así a un robot nivel 10, 11, MK1. De un solo ataque. Cuando está todo activo, ¿sí? Entonces, de verdad que me puse a pensar y dije, los escudos son necesarios. Son necesarios porque, bueno, si te están bajando muchísimo la vida, se van a activar y vas a tener chance de que no te destruyan de forma inmediata. Bueno, he cambiado mi forma de ver esos escudos debido a que he testeado muchísimo estos benditos módulos pasivos y me doy cuenta que es la única alternativa de los que son free to player para poder evitarse destruidos en segundos. Entonces, déjame en los comentarios qué tal piensas tú de esto, ¿sí? De todas formas, fíjate que esta es la información que compartieron hoy. ¿Qué más va a pasar, gente? ¿Qué más va a pasar? Estoy haciendo pausas porque en verdad que estoy pensando en todo esto. Todo esto me tiende como el tío Oso y loco flipando. Va a venir este piloto que va a traspasar los escudos de energía. No, no han dicho oficialmente que es del Fafnir, pero todo el mundo dice que es del Fafnir. Entonces, prácticamente, fíjense. Este bendito piloto va a joder muchísimo a los Tifon. Va a joder los Tifon. Pienso yo que el Tifon es muy eficiente en contra del Fafnir porque lo puede paralizar, al menos. Entonces, va a joder muchísimo a los Tifon porque el Fafnir utiliza las armas nuevas Scali, como se las mostré. Como lo estoy testeando yo, ahí se las mostré. Entonces, de verdad que esto lo veo mal. Va a venir unos meses como el problema que tuvimos con el Hawk. Que todo el mundo utilizaba Hawk, 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 Hawk. Lamentándolo mucho, con este piloto prácticamente no vas a tener mucha estrategia, al menos que sea un escudo EQ que te proteja de lejos. Pero cuando esté encima tuyo el Fafnir, te va a joder igual. Entonces, bueno. Pienso que se vienen momentos difíciles con el Fafnir. Más que todo en ligas altas. Es donde se va a ver el impacto. Porque es muy difícil de darle. Al menos que tengas armas que fijen objetivo. Y puedas atinarle, ¿sí? Entonces, bueno, gente. Les quiero compartir eso. Hay que tener calma. Este juego a mí me gusta mucho. Pero, lamentándolo mucho, pasa por estos momentos. Donde sale un robot fuerte. Y lo terminan de hacer muy fuerte con los pilotos. Los módulos pasivos. Y todo eso junto vuelve al robot una bomba. Yo les voy a ser sincero. Ya para finalizar. Hemos visto que regalaron al Tiffon en un pase de batalla. Regalaron al Shell en otro pase de batalla ahorita. Y aparte de todo. Han dado al Demeter. Y están dando al Orochi. En los pases de batalla pagos. Ya todos esos robots que son nuevos. Prácticamente los han regalado de forma gratis o paga. Porque muchísima gente gasta 15 dólares en el pase de batalla. Lo que me temo es que cuando salga este Revenant. Sí van a hacer algún tipo de balance. Para que también encaje en la meta. Y sea bastante fuerte. De todas formas, bueno gente. Eso vamos a tener que esperar. Para validar que suceda algún tipo de nerfeo. Me despido. Espero que esta información te sea útil. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.